Música Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es otro vídeo de caracterización es un vídeo que ya había grabado anteriormente para mi antiguo canal pero quería volver a grabarlo para este canal porque bueno ya son vídeos como más nuevos, me he hecho un poco más con el paso del tiempo a grabar los vídeos y creo que va a estar mejor explicado y que lo vais a entender mejor así que nada es un poco distinto pero va a ser un felino igualmente y sin más vamos a ello y espero que os guste. Voy a realizar un tapado de cejas pero para que sea más fluido os lo dejo por aquí que ya lo he subido con anterioridad pinchando aquí veis directamente el tapado de cejas. A vez tapadas las cejas os comento que lo que voy a utilizar es aquacolor para este maquillaje y en concreto utilizo los de la marca Grimas, he separado por aquí unos tonos que creo que son los que voy a utilizar más o menos y yo bueno me gusta porque viene en este formato que puedes ir cambiando tú los colores de sitio y puedes hacer torres y lo que quieras es como un lego gigante de color y me gusta un montón y estas en concreto tienen 10 mililitros, bueno dan para un montón, las hay todavía más pequeñitas y estas las podéis encontrar en Madrid en Burlesque, os lo dejo en la caja de información, no tienen página web pero tienen página de Facebook, os la dejo en la caja de información y me han comentado que bueno pues que en ciertos casos sí que mandan a sitios que no sea Madrid vamos que mandan también paquete y me gustan mucho, se cuartean un poco porque secan muchísimo pero son los que más me gustan porque otros aquacolores de otras firmas son como muy cremosos entonces no sé son un poco más de mentira como digo yo son casi más crema que aquacolor a mí me gustan estos así que vamos allá con el maquillaje voy a marcar con un lápiz las zonas que van a ir en oscuridad para que más o menos os hagáis una idea por dónde voy a tirar con los oscuros y después ya con los claros y poco a poco iremos integrándolo todo para que veáis un poco como como lo voy haciendo esto va a ser como los mofletillos felinos la nariz va afilada en esta zona que es el tabi que se queda bastante fino y después haremos la forma de la nariz voy a hacer un poco con el lápiz para que vayáis viendo un poco las formas después llevaría toda esta zona en blanquito la barbillita y de aquí para estilizar la mirada siempre me gusta tirar las cejas como muy altas y básicamente esto sería el esquema felino con el que nos vamos a ir moviendo ahora tengo a mano dos cacharritos tengo dos porque uno lo utilizo para el blanco y los tonos medios y el otro para el negro para que no se me ensucien los pinceles y he hecho nada un poquito de un poquito de agua voy a empezar con el color blanco lo que hago es mojar todo el pincel y a pequeños círculos voy haciendo una masilla que no me quede ni muy espesa porque entonces no va a maquillar ni muy líquida porque entonces no va a cubrir tiene que ser una textura intermedia que ahora os voy a enseñar esta cremita que veis tiene que ser así para que pueda cubrir que pueda difuminar y que no se cuartee ni se quede demasiado líquido voy a empezar por las zonas que lleva más blanco el maquillaje esto lo que podéis hacer es o bien sacar una foto antes tener ahí un poco claros los esquemas yo en el blog os voy a dejar fotos por si queréis luego recrearlo pues os vais fijando la foto como veis aplico toda la cantidad de producto y luego si lo que queréis es difuminar siempre aconsejo ir limpiando el pincel en una toallita húmeda porque de esa manera no lo secamos del todo y con la toallita pues hace que siga estando húmedo entonces lo secamos y ya con el pincel limpio podríamos empezar a difuminar esto es mucha maña porque esto no es como difuminar con las sombras de ojos hay que ir a poquitos y con mucha paciencia muy poca no, mucha intentar dejar siempre los bordes bien difuminados para que no se note ningún corte en el maquillaje aunque se haya secado como tenemos el pincel húmedo podemos mover perfectamente el borde así jajajajaja y Joe que la Antes de seguir, que me gusta hacerlo antes Pero se me ha ido del santo al cielo Me voy a poner estas lentillas Que son el modelo Perdón, son el modelo Wolf de Crazy Lenses Que son lentillas de fantasía Que podéis encontrar en casi todas las ópticas Y Wolf Es de lobo Ahora voy a seguir con el color marrón Y voy a seguir dando un poquito de forma Voy primero un poco por la parte de arriba Y luego seguiré bajando Por si acaso, para no mancharme ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar un amarillo Como color intermedio Para integrarlo todo ¡Suscríbete al canal! Paso a la zona ya del morrito ¡Suscríbete al canal! Ahora ya seguro que solamente con esto Empezáis a ver más la forma del felino Porque la boca la verdad Que hace muchísimo en este maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya voy a pasar al negro Que es un poco el protagonista Y el que va a ir remarcando todo el maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Para este tipo de trazos estoy utilizando pinceles biselados y de esa manera pues me permiten hacer mejor esas rayas y que sean realmente más estrechitas. Y con un pincel de lengua de gato pues quedaría mucho más ancho. ¡Gracias! 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 Y bueno así quedaría este felino jaspeado. Incluso encima de esto podríais hacer las manchas del leopardo. Por ejemplo las podríais hacer solamente en negro. Voy a hacer unas poquitas y así lo vemos. Sería igual un poco en el sentido que pensamos que va mejor el pelo. ¡Gracias! 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 Y ya está! ¡Gracias! Y ya está! ¡Gracias! 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 pues podríais crear también manchas tipo leopardo y como veis pues así quedaría le podéis hacer las manchas o no o le podéis pintar bigotes si queréis o coger dos pelos de una escoba no lo he hecho porque mi escoba es de estas de silicona entonces no he podido hacerlo pero podéis coger unos bigotes, os dejo por aquí una foto, este no vale porque bueno este lleva prótesis entonces es mucho más chulo pero lo que hice para hacer los bigotes pues fue coger unos pelos de una escoba entonces podréis luego pegarlos también con el pegamento protésico con el mastic o lo que quisierais podéis poner pestañas postizas otro tipo de lentillas compraros colmillos para simular más un felino yo os voy a enseñar los que yo tengo bueno yo es que están ya muy viejitos porque los me los hice cuando estudiaba protésico me los voy a poner aunque no se hablar con ellos tengo de abajo y de arriba con el de abajo todavía puedo más o menos hablar con los de arriba es casi ya imposible entonces ya queda mucho mejor podéis haceros a lo mejor una especie de orejas con horquillas para parecer todavía más gato o compraros una diadema con orejas o enseñarme a hablar con colmillos porque es muy difícil como veis queda guay lo que pasa que ya tienen mucho tiempo están un poco que amarillean me quito el de arriba porque no se hablar nada y que más pues eso los colmillos le dan un rollo ahí muy chulo lo venden en tiendas de disfraces y cosas así y están muy chulos estos están hechos a medida con su molde y todo como os digo me los hice cuando estaba estudiando protésico o sea que esto no lo venden que yo sepa y todo eso no sé qué más contaros dejadme de hablar podéis acabar con el cuello también pues simulando a lo mejor esta zona de aquí un pechito blanco lo que veáis yo es que sinceramente de aquí me desmaquille y me meto en la cama entonces tampoco era plan de ligarme con las orejas y demás pero bueno creo que más o menos lo que os quería explicar que es la esencia de cómo crear este tipo de volúmenes como veis al principio he marcado aquí más oscuro luego se ha acabado perdiendo todo con el difuminado pero al final otra vez con el jaspeado del pelo he vuelto a simular ahí esa hendidura la importancia son los ojos van como muy resaltados por eso van tan en blanco la forma del morrito es muy importante además lo habréis visto que justo cuando estaba maquillando esto es como ahora sí veo el gato antes no veía el gato ahora sí veo el gato entonces esto da una sensación de hinchazón al ser blanco al ser blanco y como que queda hacia afuera queda ese aspecto de morrito de gato ya no me veo ni mi boca en el monitor y bueno pues sobre todo es eso el volumen aquí el morrito la barbilla la profundidad en esta zona y también por aquí entonces es como que la cara sale hacia afuera en estas dos zonas y ya está nada más hasta aquí ha llegado el vídeo como os digo lo había grabado hace dos años sí dos años me parece y me apetecía mucho poder grabarlo ahora con el fondo blanco que se notan muchísimo mejor los colores y bueno sinceramente es que me apetecía y punto porque el maquillar gatos y felinos es una de mis cosas favoritas ahora os dejaré unas cuantas fotos al final de este vídeo y en el blog también pasaros y ahí veis todo siempre un poco más detallado más fotos haciendo el ganso y esas cosas y es que me encanta hacer este maquillaje no sé por qué pero de de todo lo que he hecho siempre es como mi maquillaje favorito me parece que cambia totalmente los rasgos de la cara o sea es que yo nunca me reconozco con este tipo de maquillajes y y eso me gusta ¿no? esa es la esencia de la caracterización el poder transformarte de tal manera que no parezcas ni tú y creo que por eso me gusta tantísimo este maquillaje y nada más no tengo mucho más que decir me tiraría horas hablando porque me da una pena quitarmelo es tan chuli pero bueno no puede durar mucho más este vídeo ¿verdad? que son 25 minutos seguro no no puedo cortarlos más espero que os haya gustado espero vuestros comentarios espero que si celebráis carnaval os lo paséis súper súper bien y nada más nos vemos en el próximo vídeo ya un poco de vuelta a la normalidad pero recordad que cada 25 de cada mes este mes con San Valentín y carnaval ha sido una excepción igual que lo es Halloween pero cada 25 de cada mes tendréis un maquillaje de caracterización como siempre os digo me podéis escribir tenéis mi correo abajo y podéis pedirme yo que sé alguna petición sugerencia lo que queráis San Valentín fue una colaboración con Medusa Adelmaker que además tengo aquí que me ha mandado esto hoy precisamente y estoy alucinando porque me ha mandado el boceto original del maquillaje de San Valentín ¿no veis bien? es que está ahí con el cristal entonces bueno pues me gusta mucho también el poder recrear los bocetos de otra persona o sea que si también tenéis algún dibujo chulo o algo yo acepto sugerencias y me gusta un montón esto es lo que más me gusta hacer así que nada lo he dicho que lo paséis súper bien y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Miau!